Y a ver si cantamos con vosotras Debo hacerlo todo con amor Quizá esta noche yo saldré al mar Y no me escapo ni ya va a acabar Con esta fuerza de voluntad me va a dejar con el alma enferma Y es que debo hacerlo todo con amor Quizá esta noche sea mi noche y día Quiero sentirme viva una vez más En este caso real en que te pido muerte Necesito un buen amor urgentemente Ay, quitarme esta soledad Si nosotras nos hubiéramos pasado Este tiempo cuando yo te lo puse No estarías hoy sufriendo ni llorando Para que lo dite amor que un día te tuve Cara y cuando te tuve Cara y cuando te tuve Cara y cuando te tuve Tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que tu rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Cara y noche tras noche Cara y noche tras noche Cara y noche tras noche Para que lo dite amor No te lo puse No te lo puse Cuando te tuve Beso en los sueños Te olvidé Y te perdones Y lo puedo hacer Llamado por ti Llamado por ti Llamado por ti Llamado por ti Más compasión que a mí te dé Mírame soltar, mírame soltar Que no me sientan a la piel Querida 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 Disculpe que te lo diga, tal vez que no aguanto más Este amor me calcina, me nace de corazón, el corazón me domina Busca un amor adorado, quiero gastar de mi coja Que me estoy cumpliendo tu tiempo, cumpliendo eso por usted Quiero beber en sus labios, el amor de amor divina Con marrón de beso en beso, ya estoy muriendo en mi ser Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Este amor que usted siente, me nace de corazón ¡Suspele, mariachi! ¡Nuevo Jalisco! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí, charrito! ¡Suspele, mariachi!